¡Os quejaréis, eh! ¡Os quejaréis! Gracias a mi táctica motivacional, gracias a las palabras que dije el otro día en el chiringuito, he conseguido que Argentina se venga arriba, ¡que despierte! No quiero que le metan cuatro, quiero que os metan siete. ¡Siete! La selección argentina de fútbol. No me deis las gracias. No me deis las gracias, no me hace falta ser un hombre modesto. Quiero estar en un segundo plano, pero hombre, reconoced que gracias parte, Messi también, pero en parte al chiringuito, Argentina está en la gran final del campeonato del mundo. ¿Cómo sabía yo que había que agitar un poco la coctelera, el árbol, para que el equipo de mi amigo Scaloni se plantara en la final del campeonato del mundo? Y ahora queda, bueno, lo más importante, volveremos a agitar Argentina para que se proclame campeona del mundo. Gracias a mí, Argentina está en el Mundial. ¡Hasta la próxima!